30 años cantando Bendiciendo el nombre del Señor Mi testimonio cantado Cuando yo caminando Con un cristiano yo me encontré Predicando un hermoso mensaje Que Jesucristo tiene poder Que Él puede limpiar mi alma Que Él puede hacerme feliz Mayones yo no comprendí Que Jesucristo me hablaba a mí Me hablaba a mí Señor no quiero más Ya está robando, no quiero más Ya está sufriendo por mi maldad Porque la droga me va a matar Muchos dicen que estás aquí Y que tú cambias con tu poder Tan como soy, estoy aquí Pero quiero cambiar Ayúdame, ayúdame Señor no quiero más Ya está robando y no quiero más Ya está sufriendo por mi maldad Porque la droga me va a matar Porque la droga me va a matar Andar saltando morales Yo no quiero más Yo no quiero ver a mi padre visitándome Los días domingos en una cárcel o en una comisaría Señor yo no quiero que la policía me tante Como una basura Como una basura Por mi pecado, por mi maldad Señor yo quiero estar alabando tu nombre Porque tú vives y vives para siempre Para siempre, para siempre, para siempre Al despeciar este hermoso mensaje Muchos problemas vinieron a mí Que incluso estuve en la cárcel Y mis amigos no llegaron ahí Mató un domingo inesperado Un cristiano me fue a ver Y en ese instante me acordé De aquel mensaje que despecie Señor, perdóname Señor, no quiero más Ya está robando, no quiero más Ya está sufriendo por mi maldad Porque la droga me va a matar Muchos dicen que estás aquí Y que tú cambias con tu poder Tan como soy, estoy aquí Quiero cambiar Ayúdame Señor, no quiero más Ya está robando, no quiero más Me andas sufriendo por mi maldad Porque la droga me va a matar Muchos dicen que estás aquí Y que tú cambias con tu poder Tan como soy, estoy aquí Quiero cambiar Ayúdame 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 Fuertes aplausos para el Señor